Málvita suerte, cuánto me gusta el dinero Por ti he perdido el cariño de mi vida Cómo fallaste, sigo una senda perdida Fue mi destino, no lo puedo remediar Yo nunca tuve tres monedas para el gusto Y mi familia era más pobre que yo No cabe duda, la pobreza es cosa mala Y esa manchita no la borra ni mi Dios Diamante negro, eres hasta mala suerte Voy a vencerte, aunque me frente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me frota Fue mi destino, no lo puedo remediar Échenle rayas, yo le llamo al rojo rojo Al polvo polvo y a lo negro desgraciado Me sangre el alma, que me miren para abajo Fue mi destino, no lo puedo remediar Diamante negro, eres hasta mala suerte Voy a vencerte, aunque me frente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me frota Fue mi destino, no lo puedo remediar ¡Fue mi destino, no lo puedorodu science! Chau! Gracias.